mi gente de parties estar truco sigue mi gente gracias a los que están en la academia mi gente academia diccionario de la vuelta mente próximamente viene un torneo así que hoy en la noche ahora dominicana voy a estar dando los detalles así que vamos al flow vamos a seguir con la serie mi gente de jugando con las fusiones vamos por aquí la última que jugamos fue con la de leo ya ustedes vieron que es el final del final como el papo aquí está hoy mi gente hoy toca jugar con la fusión de cálculo mi gente bueno miramos para acá que una fusión como de una pizarra algo así necesitas el dado de noche y el dado de lápiz para completarlo mi gente aquí nosotros lo tenemos normal y vamos allá me sentamos por aquí a ver que lo sé gracias a personas mente que está aquí en la cadena adicional ya me tengo que tener teléfono un modo no molestar porque son pilas de llamadas mientras traten de no llamarme porque imagínense yo dicen que por whatsapp de salen son muchísimas muchísimas entonces imagínense mi gente pero yo siempre trato de responderle así que voy a crearle un torneo para ustedes van a ver fusiones van a ver regalos de fusiones vamos a ver regalos de millones etcétera etcétera pero vamos a crear esto mi gente a jugar esta mesa de un millón aquí a ver que los que a ver qué tal con estos dados así que vamos al flow en 321 vamos a ver que lo que mi gente dice demon dice el que se llama o ella nivel 97 mi gente hay bobo aquí sabe jugar pila de colombia tiene 58 millones y algo sé el tipo la prende prendía o la tipa vamos al todo a ver que lo sé a esta mente en estos dados mi gente va a ser unos dados lo encuentro un poquito difícil porque miren para acá por ejemplo aquí me sería un 53 yo no sé calcular bien mi gente si si hay que cambiar los dados yo bien no sé mi gente pero vamos a seguir jugando aquí tirando a ver que lo que es vamos al flow a ver que lo que viene aquí yo no sé que me salió ahí yo en realidad no sé que me salió ahí mi gente para ver si es un sello que vamos a aprender aquí son dados muy difíciles de contar pero vamos a ver que lo que mi gente porque lo lanzamos todo y vamos a ver qué pasa aquí pero hay problemas hay bobo así que seguimos por aquí mi gente usando la fusión de cálculo 54 hay mi gente a veces esto puede ser un problema con estos dados porque si por ejemplo estamos buscando un 3 y nos sale un número así como que no podemos distinguir bien ya creemos que no salió el texto al final no imagínense no sabemos si lo vamos a cambiar lo que es creo que es 664 ahí creo que déjame ver si 64 por aquí ya vamos aprendiendo en transcurso de la partida pero vamos a ver que lo que viene porque puede ser que los resultados sean así mi gente pero puede ser también que sean buenísimos pues somos 61 que hay 616 161 amor flojo que creo que es de uno ya lo aprendimos mi gente no lo cogemos de una vez así que vamos allá vamos a lo que es 62 por aquí hay bobo 32 allá para él 42 para nosotros mi gente normal vamos a hacerlo por aquí y aquí así que estamos activos 64 puede muy bien cayó por allá muy bien 21 para nosotros vamos ponernos por aquí detrás hay bobo en la casa lleva algo de ventaja mi gente pero y esa ficha está buena posición esa ficha verse mucho daño por ahí mi gente vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que mi gente un paquete y paquete y por ahí la madre que fui 42 ok 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 vamos por aquí mi gente vamos por aquí vamos por aquí a ver que lo que mire aquí mi gente hay algo que pasa aquí bien bien para cambiar para que doble 4 que supongamos que me mata aquí 61 ahora ok ok 20 y puede dar 6 puntos ok normal vamos a ver que lo que mi gente ahora yo debo cuidarme mi gente para que él no venga con esa ficha y me bloquee hay que buscar un 5 como quiera que sea pero que yo no sé bien estos dados mi gente creo que no es un 5 a 9 que no 64 mi gente que esos dados se me han hecho mi gente se me han dificultado muchísimo muchísimo pero vamos a ver que lo que mi gente 64 por aquí voy a jugar con esta ficha por aquí y vamos a ver que lo que mi gente así que sigue el bobo por aquí se me ha hecho un poquito complicado estos dados mi gente porque no sabemos que es en realidad lo que nos sale creo que es un doble esto doble 5 doble 5 por aquí vamos a hacerlo por aquí mi gente 32 aquí ahora que es un 5 que así que vamos a ver que lo que mi gente los dados de cálculo doble 5 para ahí me conviene mi gente porque miren para acá la partida anterior que les hice mi gente donde viene cuando él me mata recuerden sé que tiene que cruzar ahora por aquí ahora miren lo que yo lo que yo tengo que hacer mi gente doble 3 creo que es vamos a hacerlo así doble 2 ahora y ya me ve que es 53 ok me intentamos hacerlo así la única forma que puede ganar mi gente es pasarse delante y bloquearme aquí bloquearme aquí pero esa ficha y me puede hacer mucho daño como yo hago que él entre esas fichas mi gente vamos a dejarles el bloqueo aquí cuando esa ficha llega aquí que no se va a poder mover va a tener obligatoriamente que mover esta que está aquí cuando juegue esta solamente va a quedar con estas tres así que vamos a ver que lo que mi gente 3 1 por aquí vamos a hacerlo así de esta manera pues acaso me sale un doble poder quitar este bloqueo y no quitar este así que a veces para no quitar un bloqueo hay que hacer otro bloqueo vamos a ver 3 1 que vamos a hacerlo así 1 y 3 por aquí para seguir bloqueando y vamos al flow 53 ahora mismo va a tener que entrar esa ficha mi gente si no nos sale un doble a nosotros así que creo que no es un doble no 65 65 para nosotros mi gente vamos a hacerlo así esta manera miren yo voy a correr con esta correr a correr con esta ficha con esta hasta que le entre esa hasta que le entre si se quede sin armas mi gente miren 6 y 5 por aquí si me mata a mi gente lo que hace que me conviene porque me atrasa para acá viene para casa y esa ficha tampoco ahí está ahí tengo que que pase del tubo mi gente no me puede pasar de ahí creo que es un doble esto hay que cambiarla es un doble esto 41 hay 64 por aquí y le damos uno ahí mismo miente así que seguimos analizando aquí vamos al flow a veces lo que no hay miren la idea y cómo va creo que esto es un doble de mover 6 hay perdón era otros 6 tenía que bloquear aquí arriba mi gente creo que ahora hay otros ellos creo que lo hicimos por aquí con 6 mi gente y damos cuatro por aquí ahora lo único que tengo mi gente es que matar una de estas fichas e ir y bloquearla aquí vamos a ver que lo que me gente para que ustedes vean lo fácil si se da porque estos números se me ha hecho complicadísimo mi gente doble 5 por aquí vamos a ver que lo que con él vamos al flow mi gente a ver que lo que seguimos en esta partida así que hay bob en la casa vamos allá 64 aquí para él fue aquí y cuatro por allá muy bien 3 1 para nosotros aquí mi gente en este momento miren para acá vamos a hacerlo así damos 3 y uno por aquí así que vamos allá mi gente a ver que lo que es 3 1 para él vamos a ver qué hace se puso delante ahora si mi gente puedo matar aquí como este bloqueo está aquí mi gente pero yo voy a ir a bloquear aquí no puedo ese bloqueo ahí no se me puede quedar vamos a ver que lo que 6 ya me ve que fue lo que me salió ahí 61 que voy a ok 51 fue 51 yo voy a jugarlo por aquí y voy a dar uno ahí mismo pero recuerden que no cambia aquí mi gente porque pensaba que eso era un 3 mi gente es muy complicado aquí 4 y va a dar 2 dentro vamos a ver que lo dio ahí ahora sí podemos buscar un 9 mi gente hay que buscar un doble aquí doble 11 allá y déjame dar uno por aquí a ver que lo que es que no sé mi gente no sé que me salió ahí déjame ver y mi gente pensaba que era 64 ahorita 54 mi gente miren donde casi 54 aquí en medio mi gente no hace ningún daño pero hay que buscar la forma como quiera que sea mi gente vamos a darle 4 por aquí y 5 para volver a bloquear vamos a ver gente es una partida que yo sé que todos ustedes deben estar con los pelos de punta y es por la sencilla razón mi gente de eso mismo de que no podemos distinguir vamos con un doble ahora mi gente creo que es un doble eso creo que sí 5 ahí vamos a darle 5 por aquí 7 y 10 mi gente no creo que sonó ni un día ni un 7 voy a cambiar eso que me ve que el número este 62 mi gente miren para acá pero nada mi gente pero nada vamos a hacerlo aquí con 6 y a darle 2 por aquí para cruzar como quiera toda esa ficha por aquí va a haber problemas pero mi gente seguimos por aquí tirando estos dados son muy difícilmente distinguir lo que nos sale 51 para él aquí 1 y 5 por allá bloqueo mi gente normalito y polaco déjame ver que me salió aquí son 61 por acá así que normal mi gente yo lo voy a hacer así con 6 y 1 aquí es buscar la forma mi gente tengo que matar una de esas fichas para después ir y bloquearla aquí doble 6 aquí para él muy bien 64 aquí ahora vamos a ver que lo que mi gente hay bobo en la casa vamos allá bloqueo aquí y tiene que dar 4 puntos mi gente también 7 10 y 11 mi gente se va a una ficha aquí 7 10 y 11 hay bobo vamos a ver que lo que tiene que dar 4 7 10 y 11 déjame ver 5 no con 5 no creo que era un 5 esto esto es un doble 4 gente 3 y 6 mi gente vamos a ver doble 2 no yo va a cambiar eso aquí mi gente que me ve que esto qué fue lo que yo hice aquí es un doble 4 bien deporte al final esto ha sido aquí el final mi gente el final usted sabe lo que el final doble 4 aquí debemos buscar un 2 o un 3 mi gente es un otro doble no no mira ve aquí ve lo que hizo el auto qué pasó aquí qué pasó aquí mi gente miren 6 y 2 por allá más buscar ese 2 mi gente entonces 3 2 no con 32 la ficha que está dentro va a salir esto es un que está vaina 64 mi gente 64 mi gente yo espero que hay padre mi gente miren por aquí mi gente fue demasiado complicado esto me da doble 3 aquí ahora salió el doble 3 3 y 3 aquí mi gente mira que yo no sé que me salió mi gente que es muy difícil es muy difícil miente distinguir que no sale aquí 5 de aves y esto es algo aquí ok así que mi gente miren para acá fue que fue una partida que imagínense mi gente esto fue el final el final se puso ya doble 1 el problema por ahí mi gente esto es un qué venen para acá y yo voy a jugar por aquí me sentí estoy jugando ni si hay problema y mi gente si no le sale un doble amor que lo que 32 aquí mi gente hay problema en la casa dejó esa fecha 2 vamos a ver si sale un 2 ahí sí ahí sí mi gente al fin lo podía miren para acá mi gente ahí si ese 2 y está clarito aquí porque es uno y uno uno y uno y uno y uno aquí mi gente y voy a matar sin preguntar de una vez 20 puntos por ahí mi gente normalito y polaco vamos a darle 20 puntos por aquí hay que bloquear esa ficha por aquí mi gente hay que bloquearla por aquí ahí me salió como un 53 déjame decir eso ok 5 y 3 bloqueo ahí mi gente ya lo único que tengo que hacer mi gente cuando me salgan dos dos jugadas iguales aquí abajo nada la voy a cambiar ella ok no son iguales ya esto lo único que tengo que hacer mi gente a mover que lo que es 61 por aquí 6 y 1 por allá mi gente vamos al flow de que lo que es 64 allá para él 32 para nosotros 32 velados que vamos a hacerlo por aquí con 3 y 2 por aquí mi gente hay bobo vamos a ver que lo que es mi gente estamos activos mi gente en la casa espero que todos ustedes estén disfrutando la gente mía de academia diccionario clan diccionario la vuelta mi gente estamos activos el bobo 1 vamos a caerle detrás de esa ficha de una vez doble 3 hay que cambiar esto porque es solo un doble 32 ok si vamos para atrás vamos allá vamos allá vamos a caerle atrás mi gente vamos a caerle atrás 3 a ficha 64 cuaciti y 3 1 vamos por aquí mi niño doble 3 ay si ya pasó pete lado mi gente ok no es no es igual 5 2 y da modo por aquí mi gente sigue el bobo vamos allá 4 1 mi gente ya esto parece ser un 65 ministros que yo creo que lo creo que en 6 le voy a dejar a 6 aquí mi gente porque vamos a ponerlo aquí porque el 1 es más claro que o sea el 1 que yo el que yo más conozco aquí es el 1 porque el 1 nada más un solo palito y ya el 1 lo conocemos todo pero las otras fichas no la conocemos a poner lo mejor aún no vamos a ver que lo que es hay bobo clandisionario la vuelta me dice que todos ustedes están disfrutando aquí esta partida sé que se le están disfrutando hasta el final mi gente hasta el final pero hay problemas doble 1 aquí sí aquí sí por esto le dije miente que el 1 es muy claro mi gente ven empacar el bobo que esa alma que ahora mismo uno allá para abrir uno mate 20 puntos por ahí mi gente fue aquí tía corre lo ley que era ahora mismo eso es como un doble si yo no me equivoco eso como un doble o que hay doble 3 ya me da 3 aquí para poder yo quedar con esa ficha 6 y a dar 3 con esa que lo hice a rever mi gente lo hice mal 32 aquí ok lo hice mal vigente aquí porque tenía que jugar afuera primero y después la de adentro por si me salían tres dobles no se me vaya ninguno así que vayan sabiendo aquí 32 para nosotros fue aquí y vamos a hacerlo por aquí con tres gente así que vamos allá es que para terminar a esto 2 1 aquí nos fuimos a 21 nos fuimos aquí a 10 puntos y damos 10 con esa mi gente así que para ganarme tiene que salir obligatoriamente doble 5 doble 6 y después tiene que salirle un 6 3 nada más si gana pero hay bobo el mismo esto es que es que lo que estaban 64 ok 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 bueno mi gente aquí la mejor jugada es hacer esto está aquí en este momento porque doble 4 no ustedes se imaginan mi gente ustedes se imaginan hay mi gente 32 aquí aquí salió jugada alta y tienen que entrar todita ya me ve cuál fue que me salió 64 ok pero yo con esa me voy entonces 64 mi gente miren para acá con su actitud y fue actitud y por aquí mente quedamos con uno que mejor conocemos mi gente así que clan diccionario academia diccionario de la vuelta a mi gente buscando el final uno aquí vamos a ver que lo que esperar 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 vamos allá en tres dos uno vamos allá hay bobo así que mi gente gracias a toda esa persona mi gente que están aquí disfrutando y vamos a hacer algo aquí mi gente voy a regalarle cada vez que hago un millón mi gente a la gente de la membresía cada vez que subo un vídeo mi gente voy a regalarle un millón a la gente de la membresía del canal miente la gente de la membresía que mañana le voy a hacer un vídeo hablándole acerca de eso así que vamos así que bendiciones mi gente estamos activos gracias por disfrutar aquí de esta partida y que dios me lo bendiga siempre y 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 Gracias por ver el video.